La pregunta es del millón, ¿no? Como todo lugar donde se hacía actividades físicas han sido cerradas por la cuarentena y bueno, Manny, me gustaría saber cómo, o vos también, Manny, cómo es la situación de ustedes, ya que están en un lugar cerrado hace mucho tiempo y que bueno, al alquilar hay que pagarlo, es así. Tal cual, tal cual. Y mira, precisamente abrimos recién ahora para recibirte a vos, pero en realidad no se estaba abriendo el gimnasio. Ni siquiera, en los primeros días veníamos a dar una clase en vivo, pero no más de eso, así que bueno. Bueno, ¿qué significa para ustedes estar el gym cerrado? Mucho. Imagínate que nosotros vivíamos acá las 24 horas. Estábamos mucho tiempo acá. Y ahora que está cerrado se complica. Se complica porque hay que pagar las cosas igual y no tenemos, más que las clases en vivo, las clases virtuales, no hay otra forma de defender el gimnasio. Bien. Y está en proceso de verse cómo se puede. Pero bueno, lo vemos bastante difícil. Sí, ayer cuando estábamos hablando vía WhatsApp con vos, Ana, me hablabas de que esta posibilidad de tener estas clases en vivo, pero como decíamos vos también, hay muchas ahora en las redes sociales en forma gratuita y que la gente o la gente del fin no se va, prefiere las gratis antes de que las pagas. Sí, bueno, la situación depende de cada uno también. Lamentablemente estamos ante un hecho que tampoco está muy fácil competir ante las redes sociales y muchas personas. Por ejemplo, hay casos, justamente hablaba ayer con mi hermana, de que hay profes, o no sé si profes o cómo que... ¿Instructores? No, tampoco instructores. Cuando, bueno, ahora no recuerdo muy bien cómo es que le dicen, cuando alguien... Son personas reconocidas, famosas, que por ahí dan rutinas y dan demás, y bueno, hay mucha gente que lo siguen también, que obviamente está perfecto, pero bueno, son cosas que en nuestro lugar también nos juegan contra porque no tenemos por ahí esa herramienta de poder utilizarla para poder salir adelante. Realmente, realmente cuesta. Tenemos un grupo de chicos que nos seguían, hoy están ahí firmes del otro lado de la pantalla, siguen haciendo nuestras clases virtuales, pero aún así la situación económica de cada uno es totalmente diferente, dada la situación que hoy todo se está yendo por las nubes y uno a veces tiene que elegir, ¿no? Pago para hacer una actividad, obviamente vas a recurrir donde no tenés que abonar, o decido comer, o vestir a mis hijos, o vestirme, qué sé yo, aún peor, elegir si puedo comer. Exactamente. Estaba en una situación realmente difícil. Con respecto a la situación económica de aquí, del inmueble, del ARMA, ¿cómo están con respecto a los alquileres, la luz? El primer mes casi lo pudimos cubrir el 100%, el primer mes abril era, ¿no? Ya mayo realmente no llegamos ni a la mitad, más allá de que los dueños no tienen problema que le vayamos entregando lo que podemos, hay gente que lo entiende, pero bueno, esto a la larga se va a sumar. Este mes no sé qué vamos a hacer, ni sé cómo vamos. Realmente nosotras lo poco o mucho que hacemos lo estamos haciendo para poder reservar el lugar y poder tener nuestras cosas acá y poder volver, la idea es poder volver. Y lamentablemente hoy, ayer, estos días estamos pensando, ¿qué hacemos? ¿Seguimos sosteniéndolo? ¿O la realidad es comemos? ¿Pagamos las cuentas? Claro, es que como todo, ¿no? Mi mamá tiene hijos, yo tengo hijos, no tenemos un sueldo fijo en nuestra casa, no tenemos otro sustento, no contamos con ninguna otra posibilidad de poder decir, bueno, tengo una ayuda y puedo respirar, así que son nuestras propias herramientas laborales. ¿Los dueños de los gimnasios de aquí en Navarro se han juntado, han charlado como para llevar algún protocolo para con el intendente? Sí, sí, nos recibieron inclusive, está muy bueno que nos escucharan, que armamos nuestro protocolo, hicimos una reunión, desde ellos obviamente muy abiertos en escucharnos, pero bueno, esto viene no solo las decisiones acá, sino es que, como conocemos, es trascendental y lamentablemente la situación en Capital está aumentando los casos y yo creo que eso también pone como una barrera para Navarro. Claro, bueno, la situación también, ¿no?, en lo que es la provincia de Buenos Aires es casi lo mismo aquí en la ciudad de Navarro. Y sí, la verdad que sí. Hay que ver, lo que pasa es que estamos en la capital de lo que es la Argentina, ¿no? Entonces, como que más, mucha más gente, mucho más, entonces, como que acá también juega en contra. Exacto. Hay mucha gente que va a trabajar de acá a Capital, también, o va o sale de acá de Navarra, eso también juega en contra. Exactamente. Mientras tanto, durante estos días, las boletas vienen y se van acumulando, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí, no, perdona. Inclusive, la luz que vos decís, que llegó el recibito de luz, y decís, ¿cómo carajo? Pero bueno, está bien, se entiende cómo hablábamos con Vane, que venía en días atrasados, pero bueno, ya nosotras teníamos totalmente cortado la llave, así que teníamos todo en cero para ver cómo podemos... Ahora hay que ver cómo viene esta. Claro. Cómo va a llegar esta. Igualmente, sí, la situación de todos los gimnasios no es la misma. Hay chicos que son dueños que, gracias a Dios, pueden sostenernos de alguna manera. Están quienes alquilan como nosotros, están quienes por ahí no esperan el protocolo, si se da o no se da, prefieren cerrar directamente. Nosotras vamos a esperar, vamos a intentar. Hasta ahora tratamos de no bajar los brazos, pero bueno, vamos a ver qué pasa con... A veces se complica con la situación. El ánimo no es lo mismo, no es lo mismo estar tomando una clase virtual del otro lado y que... Porque en realidad, esto es un despeje también, más allá de la actividad económica. Es un despeje mental. Claro. Y al estar todos tan involucrados con esto, es como que nosotros tampoco a veces tenemos ganas de... ¡Uh, vamos, pum, para arriba! No es solamente económico, sino emocional, ¿no? Es lo que han hecho y lo que aman ustedes para su trabajo. Tal cual. Igualmente, nosotras, por ejemplo, como sabemos la situación, porque estamos de igual a igual con muchos, inclusive otras situaciones están peor, no... Damos clases y los pagos son a voluntad. O sea, si alguna persona no puede dar la voluntad, por ejemplo, nuestros alumnos, pasó que la situación nos está invadiendo y no pueden ni hablar que nos pone felices que hagan nuestras clases. ¿Qué más motivador para nosotras? Mirá, no puedo, pero estoy acá apoyándolas, acompañándolas y para nosotras es lo único que nos llena el alma es que estén ahí y digan, bueno, chicas de acá hacemos fuerza y nosotras a ustedes, porque es un ida y vuelta todo esto. Así que hay que esperar a ver cuál es la decisión final para con ustedes, ¿no? Para lo que puede llegar a suceder de aquí en más con las tomas fitness. Sí, ni hablar... Obviamente queremos trabajar, pero bueno, hay que ver también la situación como está. Son dos realidades diferentes. Nosotras necesitamos trabajar. Es lo único que nos lleva en este momento a seguir, pero bueno, también tenemos la realidad de este COVID. Bendito COVID. Bendito COVID, para no decir otra cosa. Exactamente. Chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!